y no tenemos yo no tengo armas en dotación para amar y acá Vamos a probarlo y le va a... Ah, joder... Lo veo, lo veo Uy, hay man con que medio... Vamos a encontrar a Rocky de frente, Rocky ¿Uno muerto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? ¡Buenas, perro! ¡Buenas! ¡Dalo abajo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué Rocky papi que está viendo ahí, gente! ¡Ah, no! ¡Pero es que esté molestado! ¡Están estonios! ¡Buenas! ¡Más! ¡Más! Están ahí detrás de esas montañas, detrás de esas piedras. ¡Ve, ve, ve, ve! Dale, 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 yo me curo. El otro quedó ahí, ahí metido en las piedras. Bueno. Excelente, chachos. Estoy cargando. Ay, me mató uno que estaba aquí en esa piedra, parche. Faltaba uno, huevón. Está bien en esa piedra, chachos. Está sabrosito, papi. Muy bien. Quedan, quedan tres. Cúbrese, miso, cúbrese. Cúbrese que Ferrer lo apoya. Ya. Ferrer, te va a llegar uno, te va a llegar uno. ¿Qué andas? Ay, Jeff, me dio este man, huevón. Velo, ve, ve, lo voy aquí, Jeff. Precúbrese por el otro. Muy bien. Pregúntese por el otro, papi. Muy bien, Jeff. Muy bien, papi. Eso es lo que tienes que hacer. Uy, ese Jeff como terminó la partida de Ferrer. Ay, ay, ay. Queda de pie. Ay, güepucha. Ay, güepucha. Ay. Gracias por ver el video.